Comenzamos contándole que se complica la situación para el Partido Ecologista Verde, al presunto fraude al fisco por irregularidades en los gastos electorales. Se suma ahora una denuncia de falsificación de firmas en el padrón de afiliados. Se inscribió al año 2008 este Partido Ecologista, participó en las elecciones del 2009 y posterior a eso caducó el 2010. El año 2012 se inscribe el Partido Ecologista Verde del Norte y lo que hemos podido constatar en esta auditoría que hemos hecho de los padrones que más de 900 afiliados del año 2008 coinciden en el padrón de afiliados del año 2012. Esa situación es bastante difícil de entender porque es muy difícil que la gente coincida en la calle. Nosotros lo que estamos pidiendo a través de esta denuncia es que el CERVEL tome parte en este asunto y revise estas firmas que tiene en su poder para ver la falsedad de estas firmas. ¿Cuál es la gravedad de esto? Es que se ha inscrito un partido de manera ilegal, pero además se han obtenido recursos de manera y de forma ilegal con un partido que no debería existir. Nosotros en horas de la tarde de ayer hemos presentado nuestra renuncia al Partido Ecologista, lo cual nos tiene muy triste, pero ustedes comprenderán que esto ya no se trata de argumentos políticos más y argumentos políticos menos, sino que aquí hay una forma de operar, esto más se parece a una banda para poder obtener dinero del Estado y nosotros no podemos seguir trabajando con esta gente, no hay posibilidad. Por lo tanto, hemos renunciado a eso y vamos a seguir colaborando con la justicia. Yo creo que el Partido Ecologista Verde está viciado y no sabemos todos los que están involucrados en esto, entonces es muy difícil seguir trabajando allí. No hay confianza.